Bienvenidos a Internet, yo soy el detective privado. Seguramente si no naciste ayer has escuchado acerca de Bob Esponja. Ahora que lo pienso, incluso naciendo ayer seguro ya escuchaste de Bob Esponja. Y como sabrás, Bob Esponja cuenta con dos películas que se estrenaron en los cines. Pero existe una película de Bob Esponja que por el momento se encuentra perdida. Veamos la evidencia. Esa película se llama Un día con Bob Esponja la película. Y esto que estás viendo es su portada. Este filme nunca vio la luz en cines ya que se estrenó directo en DVD. La portada se roba el arte de imágenes de Ice Talk para el niño saltando. Y de un artista llamado Jorge Pacheco para el fondo. La película es un documental de burla que nos muestra a Bob Esponja viviendo en Hollywood como cualquier otra celebridad. Se supone que el manager de Bob Esponja se da cuenta que este está perdiendo popularidad. Así que hace un concurso para que un niño se gane todo un día con Bob Esponja. Todo es en live action y es de muy baja calidad. La película no fue desarrollada por Nickelodeon y de hecho no es oficial. Y toda la locura de empezar a conseguir la película empezó porque un usuario de Wiki encontró en el 2014 una publicación en Amazon que vendía la película en DVD. Al no encontrar información alguna sobre esta película en internet y viendo que no estaba disponible en ningún lado, este usuario abrió una página de Wiki de medios perdidos. Pero fue un año después que la locura se soltó ya que una persona subió un video a YouTube hablando acerca de esta película. El tema llegó a Reddit donde muchos usuarios empezaron a buscar personas que tuvieran el DVD e incluso un diario francés llamado Lamont publicó una nota acerca de esta película. Y fue tres años antes, en el 2012, cuando un usuario en Twitter había subido un tuit bastante peculiar. Viendo un día con Bob Esponja la película. Muchos usuarios se pusieron locos y empezaron a acosarlo en Twitter mensajeándole diario y a cada minuto para que le respondiera. Pero Daniel hasta la fecha no ha respondido nada acerca de ese tuit. Después los usuarios de internet se dieron cuenta que estaban buscando las cosas mal. Y que tenían que contactar a la misma empresa que desarrolló el filme. Ya que seguramente la empresa misma iba a tener una copia del largometraje, ¿no? Pues no. La compañía que realizó un día con Bob Esponja la película se llama Riegal Films. Riegal. Riegal Films. Riegal Films. Y en su página de internet, junto con todos los demás trabajos que han hecho, está un día con Bob Esponja la película. Tienen joyas de documentales acerca de Steve Jobs y de Amy Winehouse y de Justin Bieber y de Taylor Swift. Pero al igual que el mokumental de Bob Esponja, todo es de bajo presupuesto, nada es oficial y todo está de muy mala calidad. La página de internet, aparte de tener oficialmente que la película existe, también tiene un correo de contacto. Después de mucho insistir, un usuario de YouTube logró contactar a uno de los miembros que estuvieron a cargo de la producción de la película. Pero él le confirmó que ni siquiera la empresa tiene una copia del filme. También le dijo que lo más probable es que vayan a abrir un Kickstarter para hacer un remake de la película. Llegando a este punto, muchas de las personas que buscaban el filme se dieron por vencidas. Y la página de Amazon del filme fue inundada por falsas reseñas de personas que dicen tener la película, pero que nunca responden a los comentarios de quienes tratan de hablar con ellos. Si quieren ver la página de Amazon de la película, se las dejo acá abajo en la descripción. Pero es justo este año, el 3 de agosto de 2016 para ser exactos, que lograron contactar al mismísimo director de la película. Por razones de seguridad, el director dijo que prefiere que le llamen Mr. Orange. Mr. Orange dijo a quien lo entrevistó que de hecho la película nunca pudo ser terminada por falta de presupuesto. Y que la página de Amazon solamente se abrió para publicitar el filme. Y después de esto, la búsqueda quedó oficialmente terminada. Pero aún así hay cosas que no cuadran con el testimonio de Mr. Orange. Para empezar, el código de barras. Ya que se registró un código de barras para la película. Lo cual quiere decir que en algún punto sí estuvo a la venta. Y de hecho, la página de Regal Films es una trampa. No la busquen. Cuando abres la página de internet, ésta intenta instalarte un virus troyano. Así que no te recomiendo que entres. Pero si aún así quieres entrar a la página, vas a encontrar varias cosas. Cuando buscas la dirección de la empresa y lo metes en Google Maps, vas a encontrar que supuestamente las oficinas están al lado de un Chilis. Ese local supuestamente está abandonado según el testimonio de muchas personas que ya han visitado el lugar. Viendo un Google Maps podemos ver la ubicación. Pero por ningún lado el logotipo de Regal Films. Además, alguien investigó al supuesto fundador de Regal Films llamado Lorenzo Holly. Y encontraron que fue arrestado en una ocasión. Pero no se sabe bajo qué cargos. Pero sobre todo es el hecho de que si la película se volvió viral en el 2015, pero alguien la estaba viendo en el 2012. No tendría sentido que alguien le intentara hacer una broma a un reducido número de personas o incluso a un nulo grupo de personas. Porque en ese entonces nadie la conocía. Además, ¿cómo podría estar viendo un filme que no está terminado? Por ningún lado dice que él haya trabajado en Regal Films. ¿Podría ser este uno de los casos más grandes acerca del efecto Mandela? Uno de los que muchas personas dicen realmente haber visto el filme, pero el cual nunca existió. Lo más raro también es que la empresa parece ser falsa. Con su dirección falsa y su página que te instala un virus. No sé, todo esto está fuera de mi comprensión. Incluso muchas personas han especulado que puede ser algún tipo de conspiración del gobierno, pero eso ya se nos muy lejos por una sola película no oficial de Bob Esponja. Si de pura casualidad ustedes conocen a alguien que la tenga, por favor, pásenme el contacto. Eso fue todo el detective privado. Seguimos investigando.